¿Los arándanos pueden evitar los problemas de erección? La respuesta es sí. Debes de saber que el consumo apropiado de arándanos te puede ayudar a controlar tus niveles de presión arterial y por supuesto a controlar tus niveles de glucosa. Esto te va a favorecer en muchos sentidos, pero quizá uno muy interesante para muchos varones es el problema de erección. Déjame decirte que cuando una persona consume arándanos de manera apropiada, puede mejorar y prevenir propiamente estos problemas. Esto es porque los arándanos ayudan a aumentar la producción de óxido nítrico de tipo endógeno, que este suele asociarse con un menor riesgo, obviamente, de enfermedades cardíacas. También el óxido nítrico que ofrece el consumo de arándanos interviene en la erección y justamente debes de saber que el cinenafil o el viagra aumenta los niveles de óxido nítrico en el cuerpo. Por lo tanto, si tú consumes de manera apropiada arándanos, te va a favorecer mucho tu metabolismo al control de tu glucosa e inclusive a prevenir este tipo de problemas. Yo te sugiero que los consumas de manera apropiada y que te des a la tarea de saber que media taza de arándanos, justo media taza, es una porción de fruta y esta media taza te va a ofrecer únicamente 51 calorías. Esto es importante de saber porque obvio tú tienes que saber cuántas calorías te ofrece cada cosa que decides comer que tiene azúcar. Propiamente los arándanos tienen carbohidratos y estos carbohidratos te van a dar energía para el transcurso del día. Media taza de arándanos te van a ofrecer solo 13.6 gramos de carbohidrato. Ahora, con esta información no significa que vas a comer arándanos 7 veces al día y de manera excesiva. No, simplemente que tú puedes cambiar media taza de arándanos por una manzana o por 18 uvas o por 3 guayabas o 2 tunas. Lo que tienes que saber es la porción adecuada que tú puedes comer para que le puedas sacar el máximo provecho. Recuerda que los arándanos tienen grandes beneficios para tu salud. Te ayudan a subir el nivel de colesterol bueno, te ayudan a bajar el nivel de colesterol malo, te ayudan a bajar tu presión arterial, ayudan a que la insulina haga mejor su trabajo, evitan los picos de glucosa, te pueden generar saciedad, te pueden ayudar a bajar de peso y además te pueden ayudar a cuidar la salud de tus ojos. Muy interesantemente, pueden inclusive hasta prevenir problemas como el cáncer y obviamente mejorar tu estado de ánimo. Todos estos elementos son indispensables conocerlos para que justo aproveches al máximo a esta maravillosa y deliciosa fruta que afortunadamente podemos tener a nuestro alcance. Si a ti te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Recuerda que tengo Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y toma en cuenta que son dos mis canales de YouTube. Tengo mi primer canal que se llama Melisa Tejeida y tengo un segundo canal que se llama Melisa Tejeida Podcast. Mil trabajos ayudar y eso es lo que voy a hacer si tú me ayudas a compartir este video. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Besa a todos. Adiós.